En este caso estamos presentando una nueva edición del año 2012, titulada Empoderamiento en Creatividad. Es una exposición que pretende posibilitar las expresiones artísticas de nuestros estudiantes, que pretende hacer conciencia del caudal de potencialidades creativas que ellos tienen. Por eso se llama Empoderamiento en Creatividad. Estamos dando las herramientas técnicas, los conceptos que hay detrás de esas herramientas técnicas para que ellos puedan tener la posibilidad de ser mejores profesores, ayudados por este poder que da el arte. Como usted sabrá, el arte en la pedagogía es un gran instrumento, es una gran ayuda y que posibilita muchos éxitos en el tema de la eficiencia educativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!